Juan el Bautista definió su ministerio de manera simple y directa cuando dijo, Yo soy la voz del que clama en el desierto, Juan 1.23. Este siervo del Altísimo que, según la Escritura, fue el mayor entre los nacidos de mujer, Mateo 11,11, fue el mejor, el más bendito de todos los profetas y un reverenciado predicador de justicia. Las multitudes acudieron en masa para escuchar los abrazadores mensajes de Juan, y muchos se bautizaron y se convirtieron en sus discípulos. Algunos pensaron que era Cristo y otros lo consideraron como Elías resucitado de entre los muertos. Pero a través de todo esto, Juan rehusó ser exaltado o promovido. Se vació de egoísmo y se retiró continuamente del centro del escenario. A sus propios ojos, este más grande de todos los profetas no era digno de ser llamado un hombre de Dios, sólo una voz. Una voz salvaje, de hecho, modesta, retraída y despreocupada por el honor. Se consideraba indigno de siquiera tocar los zapatos de su maestro. Toda su vida estuvo dedicada al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Juan 1.29. ¡Qué poderosa reprimenda para nosotros en esta era de promoción de personalidades, acaparamiento de influencias, egocentrismo y búsqueda de honor! Juan podría haberlo tenido todo, pero clamó, él debe crecer, pero yo debo disminuir, Juan 3.30. El secreto de la felicidad de Juan era que su gozo no estaba en su ministerio ni en su obra, ni en su utilidad personal ni en su amplia influencia. Su alegría pura era estar en la presencia del esposo, regocijándose en su voz. Por todas partes los cristianos están diciendo, quiero que Dios me use. Quiero que mi vida cuente para el Señor. Quiero servirle a tiempo completo. Si bien eso es muy loable, debe venir con la voluntad de encontrar gozo y satisfacción en la comunión devota con el Señor, así como en el servicio. Comprometete con el alto llamado de Dios en Cristo en tu vida, viviendo fielmente para Él y hablando a otros sobre el Cordero de Dios. Las mayores recompensas probablemente irán a aquellos que están escondidos y son desconocidos, glorificando al Señor por su simple testimonio de su fidelidad. ¡Gracias!